Buenos días, alumnos de cuartos de la ESO. ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Y nada, bienvenidos a una de las clases virtuales que vamos a tener durante este periodo de tiempo. Esta es mi primera clase que os hago. Ya estuve viéndolo otra vez el otro día que os hizo Nacho Borbalán perfectamente la explicación del tema de fuerzas gravitatorias. Os lo había ido introduciendo. Y bueno, vi que os mando unos problemas que es lo que vamos a corregir ahora. ¿De acuerdo? Pues corregís y durante esta semana os iremos introduciendo más conceptos del tema. Bien, el problema número 3 que tenéis que hacer, que dice que suponiendo que la Tierra describe una órbita circular alrededor del Sol, que calculemos su velocidad de traslación. ¿De acuerdo? Y como dato nos da que la distancia de la Tierra al Sol son 149.600.000 kilómetros. Bien, suponiendo que este es el Sol y que esta es la Tierra y que va a describir una órbita lo más circular que es alfa. Y que esta distancia de aquí la conocemos, que son los 149.600.000 kilómetros, y que si os fijáis es el radio de esta órbita circular que describo. ¿Bien? Muy bien, pues para calcular esta velocidad aplicamos la fórmula 2 por pi por r partido el tiempo. Tiempo. ¿Tiempo que qué? El tiempo que tarda la Tierra en describir esa círcula. Que es, evidentemente, como todos sabemos, un año. Ese tiempo lo tenemos que expresar en segundos. Un año, que son 365 días. Un día, que son 24 horas. Y que una hora son 3.600 segundos. Y eso nos da 1.000 segundos. 31.516.000 segundos. ¿Qué tarda a la Tierra una vuelta al Sol? Bien, ¿cuál es la velocidad? La velocidad 2 por pi por el radio, que es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, 149.600.000 kilómetros, dividido entre 31.536.000 segundos. Y esto nos da una velocidad de 29,67 kilómetros partido segundo. Esa sería la velocidad de la traslación de la Tierra al Sol. Muy bien, pues vamos a ver la sección número 4. Bien, vamos con la sección número 4. ¿Qué nos dice? Que teniendo en cuenta los datos, que demostremos que pertenecen al mismo sistema solar estos tres planetas. Mercurio, Tierra y Júpiter. Y esos datos son la distancia de cada uno de los planetas al Sol, expresada en kilómetros, y el tiempo en años que tarda a dar la vuelta al Sol. Para ello tenemos que atender a la tercera ley de Kepler, en la que nos decía, como visteis el otro día, que los planetas pertenecen al mismo sistema solar si tiempo al cuadrado dividido distancia al cubo nos da en todos la misma constante. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos que comprobar aquí. Vamos a ello. Por ejemplo, para Mercurio, tiempo al cuadrado partido distancia al cubo. Tiempo que tarda a dar la vuelta al Sol, 0,24 al cuadrado partido 5,8 por 10 elevado a 7 al cubo. Y eso lo tengo aquí y nos da 2,95 por 10 elevado a menos 25. Y son años al cuadrado partido kilómetros al cubo. Esa sería la constante para el planeta Tierra. Esa sería la constante para el planeta Mercurio. Para el planeta Tierra. Lo mismo. Tiempo al cuadrado distancia al cubo. Tiempo al cuadrado es un año al cuadrado partido 1,5 por 10 elevado a 8 al cubo. Y esto nos da 2,96 aproximadamente por 10 elevado a menos 25 años al cuadrado partido kilómetros al cubo. Y nos falta Júpiter. Y nos falta Júpiter. Lo mismo. Tiempo al cuadrado distancia al cubo. Tiempo al cuadrado 11,84 al cuadrado. Dividido la distancia a 7,8 por 10 elevado a 8. Todo esto al cubo. Y nos da 2,97 por 10 elevado a menos 25 años al cuadrado partido kilómetro al cubo. Más o menos. Valores aproximando los decimales. Entonces, como veis, en cada uno de ellos sí que nos coincide, decimal arriba, decimal abajo, nos coincide que la constante sea la misma. Por lo tanto, antes de la tercera ley de Kepler, deducimos que estos 3 planetas, Mercurio, Tierra y Júpiter, sí que pertenecen al sistema solar. Al mismo sistema solar. Muy bien. Pasamos a las siguientes. Bien. El ejercicio número 6, que también teníais que realizar, nos dice que calculemos la fuerza de atracción entre dos chicas. Una que pesa 60 kilos y la otra 55. Y están entre ellas separadas dos metros. ¿De acuerdo? Calculemos la fuerza de atracción entre ellas. Para ello, tenemos que calcular a partir de la formulita de la fuerza gravitatoria, que es G por masa 1 por la masa 2 partido la distancia al cuadrado. Como dato, si no nos va a dar la G, la constante de gravitatoria, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Pues bien, despejando esa fuerza, 6,67 por 10 elevado a menos 11, por 60 kilos que pesa una chica, 55 que pesa la otra chica, partido 2 al cuadrado. Y esa fuerza nos da 5,5 por 10 elevado a menos 8 N. Como veis, es una fuerza muy, muy pequeña. Y, como ya lo explico en el vídeo Nacho Colbalán, es necesario que estas dos masas sean muy grandes para que sea una fuerza de atracción grande. Si no, siempre nos va a dar una fuerza de atracción muy pequeña entre ellas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya teniendo este que hemos terminado, vamos a calcular el ejercicio para resolver el problema número 7. Vale, y el problema número 7, que es el último de los que teníais que haber realizado para esta semana, nos dice que cuál debe ser la masa de un cuerpo para que, encontrándose a 2 metros, de un chico de 60 kilos, le atraiga con una fuerza de 1 N. De acuerdo, vale, volvemos a aplicar la fórmula, masa 1 por masa 2, partido la distancia al cuadrado. Ahora lo que nos da es la fuerza que queremos que sea con un N, la constante que la tenemos, la masa 1, que será 60 kilos, la distancia son 2 metros, tenemos que calcular la masa 2. Para ello, despejamos la masa 2 de I, fuerza, 1 N por la distancia que son 2 al cuadrado, partido la constante que son 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa 1, que son, hemos dicho, 6 metros, y de ahí la masa 2, si resolvéis eso, nos da 9,99 por 10 elevado a 8 kilos. ¿Vale? Pues nada, espero que los hayáis tenido bien, que vayáis comprendiendo el inicio del tema, y nada, esta semana vamos avanzando. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, por el Instagram, elprofe112, me encontraréis a mí, por el canal de YouTube también, o mismo en el blog, en algún comentario, lo que sea, estamos pendientes de ello. Venga, nos vemos chicos, sed buenos, quedaos en casa, hasta luego.